Es un gobierno de promesas incumplidas, es un gobierno de improvisaciones y de cero organizaciones. Veamos el tema de la luz eléctrica, el tema eléctrico. Bueno, fuimos los primeros, los primeros, la fuerza del pueblo, el único partido y el primer partido en decir al gobierno que era una insensatez en medio de esta crisis aumentar la tarifa eléctrica. El gobierno se hizo el desentendido y empezó a aumentar la tarifa cada tres meses hasta que el pueblo empezó a sentirlo en el tercer mes y el pueblo empezó a protestar porque además de subir la tarifa eléctrica se aumentaron los apagones, eran apagones y pagar más por la tarifa eléctrica. Y el gobierno dijo en aquel momento que en último momento lo iban a devolver, que la gente que pagó se les iba a devolver. A nadie le han devuelto absolutamente nada, a todo el mundo nos ha engañado. Pero además prometiendo que no iba a haber nuevos aumentos de la tarifa eléctrica, ahora lo hacen calladito como para que el pueblo no se entere, pero claro que el pueblo se está enterando porque cada mes las tarifas eléctricas les llegan más caras y los apagones siguen. Y nosotros decimos, presidente, cuidado con eso, no jueguen con la paciencia y la tolerancia del pueblo republicano. A usted lo sabe el hecho de que en 2024 la fuerza del pueblo va a ser un país. El tema de la violencia, el tema de las drogas, ahí en Santiago ya ha saltado un banco esta semana, ahí por Villameya eso es tierra de nadie. Desaparecidos, protestas frente al Palacio Nacional, porque ahora ha ocurrido algo que no sabíamos, personas desaparecidas que no se sabe que ha ocurrido con ellos. Le preguntan al ministro de Interior y Policía, ¿qué respuesta tiene frente a eso? Y él dice, yo no soy general de la policía. Pues usted lo pone en medio de la situación nacional, el gobierno se autoproclama, se autoelogia, cuando dice que están llegando muchos turistas a la República Dominicana. Usted lo piensa, pero qué cosa más absurda, mientras se incrementa el número de turistas a la República Dominicana, estamos volviendo a los que se van en Yorra desde la República Dominicana. Y hacía tiempo que eso no ocurría, que la gente se fuera en Yorra, se están yendo en Yorra y Yorra están sosobrando en el Mar Caribe, están sosobrando en el Canal de la Moda, porque ya no resisten, ya no aguantan, no toleran el nivel de pobreza que se está diseminando por todo el territorio de la República Dominicana. En fin, como ustedes ven, está muy claro que este gobierno se ha declarado incompetente porque ellos mismos dicen en la página web del Ministerio de Hacienda que este gobierno tiene un problema de planificación, presupuestar, coordinar y ejecutar. Oigan, y si usted no sabe planificar, y no sabe presupuestar, y no sabe coordinar, y no sabe ejecutar, usted está diciendo que usted lo sigue para gobernar.